Hola, espero y estén teniendo un muy excelente día. En este video les voy a explicar cómo instalar su robot de Forrest en el MetaTrader 5. También le dicen bot, EA, asesor de expertos, algoritmo, etc. No importa de la manera como tú conozcas, el robot se instala de la misma forma. En nuestra plataforma de MetaTrader 5, lo primero es sacar nuestra barra de herramientas. Nos vamos a esta parte que dice ver y vamos a sacar la barra que dice estándar. Y el primer paso es asegurarnos que esta parte de aquí donde dice trading algorítmico se encuentre en color rojo. Quiere decir que el robot no tiene permiso para hacer operaciones. Entonces nos aseguramos que se encuentre en rojo. Ahora vamos a elegir el gráfico en el que deseamos instalar el robot. Entonces nos vamos a archivo y vamos a elegir el gráfico de euro dólar. Para las personas que son nuevas y no saben utilizar el MetaTrader 5, entonces es archivo, nuevo gráfico, Forex, mayores. Y aquí elegimos el par de divisas. Ahora nos vamos a nuestra carpeta donde tenemos nuestro asesor de expertos. En este caso yo lo tengo en documentos. Aquí está el robot. Y este es muy fácil de instalar. Únicamente se da doble clic en el archivo. Y en automático se instala en mi MetaTrader 5. En dado caso que no se les instale a ustedes haciendo el doble clic, es muy sencillo. Se copia. Se va a archivo. Abrir carpeta de datos. MQL5. Se abre la carpeta de expertos. Y aquí se le da pegar. Con este procedimiento hay que cerrar la plataforma de MetaTrader 5 y volverla a abrir. Ya una vez que se hizo esto, vamos aquí a donde dice Ver, Navegador. Y aquí ya tengo mi robot. Lo que hago es arrastrar el robot sobre el gráfico. Permitir la modificación de los ajustes. Se da clic y también clic en Permitir comercio algorítmico. Los parámetros de entrada ya vienen predefinidos para una cuenta estándar. Para una cuenta micro hay que cambiar el lotaje y colocar 0.10 micro lotes. Porque en una cuenta micro lo mínimo en lo que se puede invertir son 0.10 micro lotes. Para un estándar, lo mínimo es 0.01. Aceptar. Y listo. Ya está instalado el robot en el gráfico. Ya solamente falta el permiso. Para que el robot haga operaciones, se da clic, se coloca en verde y el birrete se debe colorear en color azul. Y listo. Ya está el robot instalado en la plataforma de MetaTrader 5. Listo para trabajar. Bueno amigos, espero que esta explicación les quede muy clara. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!